Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. Hoy vamos a tener un muy interesante programa porque vamos a conversar sobre cómo llegan el gobierno y la calle a esta marcha que se ha proyectado y planeado para el 19 de julio. Y vamos a conversar sobre el tema con el exministro del Interior, Rubén Vargas. Antes de ello, quiero comentarles tres temas, tanto cuando se va conectando nuestro invitado, de relevantes en el momento actual. El primero tiene que ver con la situación en la cual el Congreso de la República ha promulgado una ley, ha aprobado una ley, falta que la promulgue la Presidenta de la República, pero podía observarla y debería observarla sobre los temas de la colaboración eficaz. Y acá lo que tenemos es que es una norma que, a entender de los expertos, es una norma que es contraproducente en la lucha contra la corrupción. Y ahí es muy importante destacar que, como pinta muy bien la portada de la República el día de hoy, tres ex procuradores sostienen que el Congreso entorpece la lucha contra la corrupción con esta norma. ¿Por qué? ¿Y quiénes son? Son tres ex procuradores que son visitantes frecuentes de este programa, a quienes yo les tengo mucho respeto, son José Ugaz, Luis Vargas Valdivia y César Azabach. Ellos han presentado una carta que le han enviado a la Presidenta de la República, a la señora Dina Boluarte, donde lo que le dicen es que no dirigimos en nuestra condición de ex procuradores del Estado y lo que le dicen es que creen que y sostienen que lo que ha hecho el Congreso es pretender acortar los plazos del proceso, busca entorpecer la lucha contra la corrupción y contra la criminalidad organizada y beneficiar así a los integrantes de organizaciones criminales quienes podrán alcanzar la impunidad en perjuicio de los intereses de la gran mayoría de peruanos. Continúa la carta de Vargas Valdivia, César Azabach y José Ugaz. Dice, es evidente que como ha ocurrido en otras oportunidades, la norma puede ser mejorada, pero ello debe ser producto de un esfuerzo serio que involucre un debate técnico, le estoy viendo la carta, con la participación de reconocidos operadores de derecho, fiscales, jueces, procuradores, abogados y de la academia, quienes conjuntamente busquen soluciones para, entre otros aspectos, las dilaciones indebidas y la corroboración y la defensa del aspirante. Esto tiene que ver porque sostienen, es evidente que esta modificación pues busca, como he dicho, entorpecer la lucha contra la corrupción. Continúan y terminan su carta, estos tres es procuradores anticorrupción, diciendo que, agradeciendo de antemano la atención que le merezca a la presente, reiteramos nuestro pedido en la comisión que corresponde a la responsabilidad derivada de su alta investidura, poner coto a este grave atentado a la lucha anticorrupción y el crimen organizado, que tanto daño le viene generando al país. Entonces, es una carta importante que lo que insta es a la presidenta Dina Volarte a observar la ley, es decir, esto no puede pasar porque, en resumen, dicen que acortar plazo del proceso de colaboración a 12 y 18 meses para casos ordinarios de gran complejidad resulta un despropósito y una intención de convertir este mecanismo en inoperante. En diálogo con la República, el ex procurador José Ugaz recordó que la figura de la colaboración eficaz surge cuando los procuradores del caso Fujimori iniciaron investigaciones y los principales sospechosos que estaban jugando del país. Es un tema tremendamente importante y, ojalá, vamos a ver qué es lo que hace la presidenta Dina Volarte, ella se han dado cuenta que cuando jura a los nuevos ministros siempre ella le ha agregado una fase que es y luchar contra la corrupción. Pues este es el momento claro en el cual la presidenta debería actuar en concordancia con ese objetivo que se ha planteado y observar esta ley que, sin duda, como están planteando los ex procuradores, entorpece la lucha anticorrupción. Un segundo tema que les quiero comentar tiene que ver con el caso de la señora, de la exfiscal de la Nación, Zoraida Ábal. Como saben, el Congreso de la República decidió inhabilitarla, suspenderla, destituirla en realidad. Y esto, como lo hemos comentado acá, lo hizo como parte de una lucha política que hay hoy día entre sectores de los dos lados. Los antifujiburistas, anticaviares, y ahí se ha dado una lucha donde lo que buscan es hacer un arreglo de cuentas. Y han tomado en cuenta que la señora Zoraida Ábalos decidió abrir e inmediatamente suspender la investigación a Pedro Castillo por temas de corrupción. En realidad, lo que estaba haciendo la señora Ábalos es hacer lo que habían hecho todos los fiscales de la Nación hasta entonces. Y esto incomodó mucho al Congreso y decidieron inhabilitarla con 71 votos. El precedente es nefasto porque lo que quería esto decir es que, o lo que eso podría decir, es que en el Congreso de la República van a estar interpretando y tomando acción en función de si les gustan los fallos de fiscales, jueces, etc. En ese contexto, se produjo ayer una reunión importante en la Corte Suprema donde se especulaba que podía haber un pronunciamiento de los jueces de la Corte Suprema sobre este caso. Además, es una preocupación que le debe tocar en carne propia porque así como destituyen a una fiscal de la Nación o una fiscal de la Nación que hoy día es fiscal suprema, podrían hacerlo perfectamente con un juez de la Corte Suprema cuyo fallo no le guste a los congresistas o a los congresistas que están muy metidos en estos temas. Entonces, eso es algo que estaba ahí en el candelero. ¿Cuál es el asunto? Es que los vocales de la Corte Suprema lo que decidieron es que lo que decidieron es justamente y se especulaba si era un pronunciamiento o no por parte de la Corte Suprema. Y entonces, lo que han decidido el día de ayer en una reunión es no emitir un pronunciamiento. Esto ocurre en un contexto, como informa la República, el día de hoy, justamente ahí estaban poniendo la presentación de la sección del diario donde se informa del tema. Ahí está. Pues los jueces se reunieron el día de ayer y lo que también se ha conocido es que la fiscal de la Nación actual, Patricia Benavides, ha formalizado cargos penales contra la inhabilitada fiscal suprema Zoraida Ávalo Rivera por supuesta omisión y reiterado en la investigación y retardo, perdón, en la investigación al expresidente Pedro Castillo por presuntos actos de corrupción. De acuerdo con los puentes judiciales que ha obtenido César Romero, editor judicial del diario La República, la denuncia fue presentada al despacho del juez supremo de investigación, el doctor de investigación preparatoria Juan Carlos Checley, Zoria, antes de que se reúna la sala. Lo que han decidido los jueces es no emitir un pronunciamiento porque el caso puede llegar y va a llegar seguramente a donde ellos y entonces es mejor que no se pronuncien para que no haya un adelanto de opinión. Y el tercer tema, que sé que voy a conversar con mi invitado el día de hoy, es la marcha, la marcha que se está proyectando para el 19 de julio y saber y tener su opinión sobre cómo llegan el gobierno y la calle. Entonces quiero invitar en este momento, ya se lo pueden poner en pantalla, a Rubén Vargas, ex ministro del Interior, abogado con quien quisiera conversar sobre varios temas en camino. Rubén, muy buenos días, encantado de tenerte en el programa. A gusto, muy buenos días, gracias por la invitación, como siempre un placer. A ti. El tema central es la marcha, pero quería antes preguntarte cuál es tu interpretación sobre esta norma aprobada en el Congreso sobre colaboración eficaz. ¿Cuál es tu posición en el tema? Sin duda, Augusto, lo que pretende el Congreso es impunidad de las organizaciones criminales que están siendo investigadas, en este caso vinculadas a la gran corrupción. Lo que ha hecho el Congreso en los hechos es destruir a la herramienta más eficaz que tiene el fiscal, que tiene la policía, para develar estructuras criminales complejas. Sin la colaboración eficaz, a gusto no se hubiese podido avanzar en el caso de Lava Jato, en el caso de los Coyos Blancos. Sin la colaboración eficaz, recordemos que Fujimori ni Montesinos no hubiesen podido ser sentenciados. Recordemos la colaboración eficaz de Matilde Pinchi Pinchi. Sin la colaboración eficaz, probablemente Alejandro Toledo no hubiese podido ser extraditado y no estaría ahora encarcelado. Sin la colaboración eficaz, a gusto probablemente tendríamos todavía en el poder a Pedro Castillo manejando su estructura criminal. Sin la colaboración eficaz, seguramente no estaríamos festejando o celebrando golpes importantes de la policía y de la fiscalía en general de estos equipos formados contra la corrupción en el poder. Entonces, la colaboración eficaz, Gustavo, en una estrategia contra el crimen organizado es fundamental. Es fundamental. Sin la colaboración eficaz, conociendo cómo funciona el modus operandi de las estructuras criminales, es muy, muy difícil que se pueda avanzar en la investigación. Se genera una... No, solo se ha reducido el plazo, ¿no? No se ha eliminado la institución, el instrumento, sino el plazo. El acortar los plazos tiene este efecto tan letal como el que mencionas. Sin duda, por supuesto. El hecho de recortar el plazo y ponerle de ocho meses o en el plazo máximo de seis, en los hechos lo destruye porque los casos complejos, como pongamos como ejemplo el de Alejandro Taledo, ¿cuánto ha durado esa colaboración eficaz? ¿Fue ocho meses? ¿Fue catorce? ¿Fue dieciséis? ¿Fue mucho más? Entonces, creo que la colaboración eficaz, el plazo de la colaboración eficaz tiene que ser fijada por quien está a cargo de la acción penal, es decir, por el fiscal. De acuerdo que tenga plazos perentorios, pero fijados por la fiscalía y no se ponga, digamos, ese pretexto de los ocho meses que ahora señala la ley que, como digo, bajo ese argumento, en realidad, lo que se está haciendo es destruir esa figura absolutamente fundamental en la lucha contra el crimen organizado violento y los vinculados a la gran corrupción. Ojalá entonces que la presidenta observe esta ley y cumpla ese compromiso que ella sostiene de lucha contra la corrupción que lo ponen cuando jura cada ministro el agregado de la lucha contra la corrupción, ojalá que lo cumpla, ¿no? Pasemos al tema, Rubén, de cómo ves el momento previo a el 19 de julio, para el 19 de julio se proyecta una marcha, ¿cuál es tu evaluación de tanto? Comencemos por la marcha, ¿qué información tienes de lo que se puede esperar para ese día? Bueno, Augusto, en efecto, se ha anunciado esta mal llamada toma de Lima, tercera toma de Lima, y cuando se habla de toma de Lima o de la tercera toma, creo... A ver, estamos teniendo en este momento un desperfecto que se ha interrumpido la voz de nuestro visado a Rubén Vargas vamos a seguir conversando con él apenas se repare esta situación y lo que nos estaba comentando es cómo es que viene el proceso de la marcha que se proyecta para el 19 de julio y el ex ministro del interior, Rubén Vargas ahí está, Rubén, nos estabas contando que el carácter de este lema de la tercera toma de Lima ¿Puedes continuar, por favor? Gracias, Augusto Sí, comentaba de que lo que estamos observando es una intensa bajada de bases, como se suele decir en las organizaciones sociales especialmente en las regiones del sur, Cusco, Apurímaca, Ayacucho Arequipa y especialmente Puno y también en algunas regiones del norte y creo que como consecuencia de algunas decisiones algunas acciones, yo diría más bien provocaciones del Congreso de la República estas coordinaciones y el ánimo de la gente por volver a manifestarse está empezando a prender me temo no es por supuesto que el blindar a los muchos sueldos el blindar a los a los llamados niños a estos congresistas que cogobernaron en términos oscuros o delictivos con Pedro Castillo está generando mucha indignación en la gente entonces creo que ese tipo de situaciones se está haciendo de que la gente se sienta otra vez motivada con salir a protestar veo un activismo bastante fuerte en las regiones que he mencionado Augusto veo también nuevamente una una efervescencia en algunos en algunas organizaciones sociales la CGTP construcción civil en Lima están bastante activos entonces creo que va a haber algún nivel de presencia en Lima no sé si como toma pero sin duda hay una reactivación importante de las protestas sociales contra el Congreso contra el Gobierno y con la bandera del que se vayan todos y adelanto elecciones esos son tú tienes claro cuáles son los objetivos de esta en este momento de la marcha porque si uno revisa los objetivos al comienzo la marcha de enero febrero era una combinación de adelanto electoral que se cierra el Congreso que se restituya Pedro Castillo nueva constitución todo junto eso ha cambiado se entiende claro cuáles son los objetivos ahora siguen siendo los mismos o hay una multiplicidad de objetivos que se mezclan en la marcha yo creo que se han ido decantando Augusto en efecto había digamos objetivos la verdad absurdos como la reposición de Pedro Castillo a comienzos de año pero creo que esa bandera ese pedido ya terminó de disolverse terminó de licuarse y lo que básicamente estamos viendo yo diría que son tres tal vez cuatro temas centrales uno cierre del Congreso la renuncia de Ina Boluarte asamblea constituyente y las investigaciones por las muertes producidas en las protestas de diciembre enero pero creo que todo eso se reduce en adelanto de elecciones eso creo que es finalmente la gran bandera que se está levantando insisto hay una población mayoritaria de acuerdo a las encuestas que coinciden con esa agenda con esa bandera entonces va a haber alguna manifestación va a haber alguna se va a hacer notar en suma las protestas del 19 de julio para adelante y no creo que solamente en Lima probablemente en algunas regiones más que en otras ¿y cómo debería prepararse el gobierno para esta marcha? tú ha sido ministro del interior has trabajado mucho tiempo o trabajas muy vinculados a estos temas en el ministerio ¿cómo debería el gobierno encarar políticamente y en temas de seguridad la respuesta a esta marcha? Primero Augusto yo quiero insistir en que estamos en una crisis política que venimos arrastrando desde varios años atrás y esa crisis política se está expresando a veces de manera violenta en las calles y como crisis política creo que es una absoluta irresponsabilidad de los gobiernos de turno de pedir que sea la policía o las fuerzas del orden que se encarguen de resolver esa crisis política a punta de perdigonazos y de gases lacrimógenos creo que el gobierno y especialmente su gabinete no han hecho el menor esfuerzo para buscar consensos para construir canales de diálogo para acercarse finalmente a las regiones donde se expresan estas protestas de manera más fuerte hubiese sido absolutamente importante Augusto de que la presidenta se comprometa a respetar los derechos humanos a investigar las muertes y por supuesto a sancionar cuando se lleguen a las investigaciones finales pero nada de eso pasó y creo que la población se está expresando se va a manifestar precisamente por este conjunto de cosas creo que lo primero es eso de que la policía y las fuerzas del orden no pueden resolver por enésima vez una crisis política segundo creo que este ha pasado suficiente tiempo como para que no se utilice el discurso de que son grupos infiltrados o violentistas los que podrían ocasionar daños a la propiedad pública o privada se supone que ya los los órganos de inteligencia tienen perfectamente identificados y ubicados a esos violentistas a esos delincuentes que aprovechan las manifestaciones de la población para causar destrozos y afectar la propiedad pública y privada el gobierno la policía las fuerzas del orden tienen que detenerlos es absolutamente necesario que se haga eso y no estar lamentando viendo el incendio de oficinas del ministerio público del poder judicial o de la propia policía creo que es importante que el gobierno que las fuerzas del orden se concentren precisamente para identificar y actuar preventivamente frente a estos violentistas que van a aprovecharse como siempre ¿y quiénes son esos grupos violentistas? ¿quiénes son? yo tengo la información y por haber publicado eso me dicen que este ruquear etcétera pero que hay pues un sector fuerte la CGTP construcción civil que están bueno los sectores democráticos que están armando la marcha pero que también hay sectores violentistas y ligados al Movadef Ascendero que quieren meterse infiltrarse en la marcha y que hay en muchas zonas o algunas zonas del país una disputa entre ambos sectores muy intensa y que algunos solo dicen tú no te metas pero que ellos quieren estar muy presentes ¿tú tienes esa información? Movadef FENATE y grupos muy vinculados al violentismo en el Perú están queriéndose infiltrar en esta en esta marcha Agosto lo que veo es que a diferencia de lo que pasó en las protestas de diciembre y de enero inmediatamente después del golpe del golpe de Estado de Castillo en esas protestas se observó con bastante nitidez la presencia de economías ilegales del narcotráfico de los intereses de la coca ilegal del BRAE de la minería ilegal especialmente de este en Ica en Nazca y en Arequipa recordemos esos vehículos 4x4 impecables la Hilux que era una fila enorme de Hilux exactamente entonces allí había muestras claras absolutamente cínicas de esas economías ilegales que se expresaron y que Pedro Castillo les dio un espacio en el gobierno dándole facilidades precisamente a esa economía ese escenario con esos actores no creo que se reproduzca en lo que pueda en lo que podamos tener como manifestaciones públicas en este en la segunda quincena de julio creo que va a ser una manifestación un poco más digamos más coordinada por las propias organizaciones sociales los frentes de defensa de las regiones etcétera y sobre esas manifestaciones sin ninguna duda que van a pretender montarse oportunistamente como siempre lo han hecho estos sectores radicales ya sea el senderismo del Movadef o el narcoterrorismo del Brahe y otros sectores también probablemente se sumen como el antaurismo y otros grupos radicalones que siempre hay en algunas partes del país pero claro ellos lo van a hacer a sabiendas que están contaminando estas manifestaciones legítimas pero por supuesto encuentran esta oportunidad para hacerse presente siguiendo esa vieja estrategia de la izquierda radical que es la propaganda por los hechos ¿y cómo el gobierno y la policía deben separar la paja del trigo? ¿cómo encarar estas manifestaciones legítimas de la gente por las razones que la gente quiera pero de los grupos que lo que quieren es ir a quemar el poder judicial el ministerio público y diría buscar provocar para que se produzcan muertes y tener banderas de continuar esta lucha por esos caminos? como te decía Augusto digamos son seis meses que ha pasado desde las últimas manifestaciones y los órganos de inteligencia la DINI y especialmente las direcciones de inteligencia del sector interior seguramente que han avanzado en la identificación de estos personajes de estos grupos y como te decía lo que no puede pasar es que estemos lamentando después del ataque o después del incendio o después de la toma de locales públicos o privados eso tiene que actuar de manera preventiva cuando digo preventiva es que a la identificación a la ubicación de estos personajes de estos sectores radicales se tiene que actuar con absoluta firmeza sin dejar espacio a que ataquen alevosamente e impunemente a las comisarías o los locales del ministerio público no puede repetirse lo que pasó en enero en diciembre enero porque digamos se supone que se ha avanzado en las investigaciones y en la identificación de estos grupos por supuesto que va a haber sectores que pretendan como dije contaminar estas manifestaciones viven de eso se expresan se manifiestan aprovechando este contexto esta coyuntura pero creo que va a ser necesario tener bastante cuidado y no generalizar esta protesta que como digo según las encuestas alcanza a un sector mayoritario de la población ojalá que se pueda realizar con orden y que se pueda distinguir a los grupos que quieren malograr la marcha con acciones violentistas ojalá que la policía pues esté mejor preparada para encarar el proceso a diferencia de lo que ocurrió la otra vez Rubén algo más que agregar que debamos sobre el tema pero creo que hubiese sido importante también digamos en eso de que que debió haber hecho el gobierno es que creo que debió haber buscado un gabinete de reconciliación nacional y no seguir con este gabinete de guerra que carga una mochila de muchos muertos y varios de ellos de manera clara respecto a la participación de gente del estado entonces lo que necesitamos a gusto es si queremos ir superando esta grave crisis es acercarnos a esa población que está indignada con toda razón pero no va a poder eso ocurrir si es que no se toman decisiones importantes una de ellas es creo que un gabinete de reconciliación mientras debatimos las medidas un poco más a mediano a largo plazo de cómo superar de cómo salir de esta crisis comparto tu punto de vista y no sería una mala idea de repente que el 15 de julio antes de la marcha se produzca ese reajuste ministerial creo que sería una buena manera de encarar la marcha esa sería la verdad que una decisión política absolutamente inteligente y eso sí definitivamente descomprimiría la este digamos estos afanes de violencia que podrían presentarse y sería un gesto absolutamente este democrático del gobierno que seguramente sería saludado por la por la población pero sospecho que los grupos violentistas pero eso no van a cambiar su opinión pero también hay grupos más ultras que lo que dicen es no no yo quiero la renuncia en la plaza este de armas de Dina Boluarte arrodillada quiero nueva constitución quiero este este adelanto de elecciones y quiero y quiero a Pedro Castillo en la calle de nuevo y ellos siguen dando vueltas las viudas políticas de Pedro Castillo siguen por ahí dando vueltas en las redes en medios etcétera con eso no pero vamos a ver claro pero creo que se les dejaría en offside se les dejaría fuera de juego si hubiesen gestos del gobierno en los términos que estamos hablando es decir muy cierto la población la población lo que pide lo que pide y está absolutamente indignada es como es que el ministro de defensa votaron la responsable político de lo que pasó en Ayacucho ahora es primer ministro y siga de acuerdo a la percepción a la percepción de la población siga siendo el hombre más poderoso creo que ese tipo de cosas digamos justifican ese discurso radical el discurso de esas viudas que tú en efecto has mencionado que están todavía allí y esos nunca van a digamos lo que no ellos no buscan claro que se supere esta crisis política o que se llegue a un entendimiento lo que quieren es en efecto generar una crisis política este terminal pero creo que el grueso de la población lo que pide es básicamente una reivindicación señal de que la presidenta o el gobierno puede retomar el rumbo de una conducción más democrática y de reconciliación bien Rubén te agradezco mucho por tu participación valiosa en este programa nos hemos pasado un poquito del tiempo empezamos un poquito más tarde vamos mañana a volver en el programa te mando un gran abrazo y te agradezco por tu colaboración y tus opiniones aquí en claro y directo muy bien ha sido el ex ministro del interior Rubén Vargas de esta manera terminamos el programa me disculparán que nos hayamos pasado un poquito empezamos un poquito más tarde y mañana volvemos a nuestro horario regular que tengan un buen día chao gracias Chau Chau